Hay señores, los periodistas, los analistas de los medios de comunicación, la propia Policía Nacional por medio de sus investigadores, la propia Junta Central Electoral de Santiago, todos estupefactos, sin una explicación en primer orden, hasta tanto avancen las investigaciones sobre la sorpresa que, bueno, pues agarra sin confesar a Santiago, a la Junta Central Electoral de nuestro municipio, que preside nuestro colega y amigo, el locutor Jaime Tomás Frías Carela. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se le explica al pueblo dominicano? ¿Cómo se le explica a los representantes de los distintos partidos políticos que asisten a las importantes, delicadas y en cierto modo problemáticas elecciones del próximo domingo 5 de julio? Hablo en estos términos porque son unas elecciones donde tanto el oficialismo como la oposición se están jugando el todo por el todo y ninguno de los dos bandos están preparados para perder, no están preparados para aceptar una derrota a ninguno de los dos lados y todo indica que la derrota la recibirá el oficialismo, que posiblemente esta derrota signifique cárcel para muchos y el cambio de estatus de muchas personas que al día de hoy han vivido de lo ajeno, pero ese no es el caso, el caso es lo que ha acontecido, se ha descubierto que cuatro miembros de la policía militar electoral han cometido un robo de una valija de dinero que sería utilizado, dicho dinero, para la logística, o sea, para mover, para mover, me imagino que para pagar el transporte de personal, taxis y todo lo que tuviese que ser movido el próximo domingo o previo, normalmente se comienza desde el jueves o el viernes a enviar lo que tiene que ser enviado, un robo en la junta central electoral de Santiago, ahí está Jaime Tomás, presidente de la junta central electoral de Santiago, ahí está el fiscal de Santiago, Francisco Núñez, reportaron que cuatro miembros de la policía electoral robaron, pasamos aquí, usted podría decir, podría preguntarse, podría incluso sugerir en cualquier momento, comenzó el fraude, eso es lo que todo el mundo en este momento con el historial delictivo dentro de la propia junta central electoral que se ha descubierto al paso de los años, el historial delictivo fue protagonizado en febrero, en medio de las elecciones que tuvieron que llevarse a cabo las municipales en aquel día de febrero, 16 de febrero, usted dirá que llegó incluso la misión de la junta central electoral, realizó su auditoría forense y dictaminaron que todo pasó desde dentro, esto indicaría que el primero que debería haber sido investigado ya posteriormente, luego del informe final, ya el reporte final de la auditoría forense llevada a cabo sobre el voto electrónico por la OEA, bueno, el coronel Aker Maruyama, el que le decían en japonés, que fue el que intentó a la brava, bueno, pues, ingresar al centro de cómputos de la empresa Claro Codetel, para hacer un trasiego del equipo electrónico, el cerebro electrónico de la base de datos de la junta central electoral, que fue precisamente lo que aparentemente llevó a cabo desde adentro sectores interesados del partido de la liberación dominicana ante la derrota que luego se demostró ese mismo día hasta donde se iba votando en febrero en las municipales, se demostró la derrota, se demostró en marzo, el 15 de marzo, la derrota y todo indica, tengo que hablar en esos términos, todo indica que desde la junta central electoral, tal como certificó la OEA, fue que se llevó a cabo dicho fraude electrónico. ¿Por qué unimos una cosa con la otra? Usted dirá, ¿y qué tiene que ver este robo con aquello? No tiene necesariamente que ver nada, sino que despierta automáticamente, por naturaleza, de autoprotección de los partidos políticos, despierta inmediatamente el interés y los pone en alerta. Óyeme, ¿cómo se le explica ahora a escasos, hoy estamos a 30, a escasos 5 días, casi 4 días, de las elecciones presidenciales y congresuales, ¿cómo se le explica a República Dominicana que aquellos que están pagos para cuidar todo, desde el dinero hasta las urnas, a las personas, a los votos, a las infraestructuras físicas, estamos hablando de los locales, que sean los que cometan el robo? ¿A quién se le explica, qué explicación podría tener que cuatro militares de bajo rango o policías, de los cuales no se ha detallado rangos, no se ha detallado nombres, si ya fueron sometidos? Oh, qué bonito, ¿verdad? Una rueda de prensa. Gracias, qué bien, están dando la cara con tiempo. Pero, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? ¿Quién ha mandado a hacer esto? Esto no lo hacen a lo loco, eso está lleno de vigilancia, de seguridad, de cámaras, de otras personas también. A mí me van a decir que cuatro personas, ah, no, vamos a dar un tumbo y nos vamos a dar un humo, nos lo vamos a beber de romo. No, no, ahí hay personas detrás que hay que investigar, que estas personas digan quién es posible o eventualmente los mandaron a cometer un robo de dinero, de una valija de dinero de la Junta Central Electoral en Santiago y que justamente sean los que están pagos para custodiarlo. No, eso no es un chiste, eso no es un chiste y no pueden hacer desde dentro de la Junta Central Electoral, mucho menos del Partido de la Liberación Dominicana, mucho menos del PRM y la propia Junta Central Electoral. Tengo que hacerme el tonto, tengo que hacerme el tonto porque es que no le encuentro ningún sentido, salvo que un sector, un sector, y ahí sí podría entrar a lo interno de la propia Junta Central Electoral, a quienes les interese hacer quedar mal a las personas que están adentro. Es el único sentido que así, y en principio, pues se me ocurre pensar, van dos cosas que no me gustan. Primero, que no se diga el nombre de cada uno, porque cuando se está en un pleno proceso de investigación se dice, para no entorpecer las investigaciones, pero ni siquiera eso, no, simple y sencillamente, como que ya pasó, para rarampampán y que van a mandar el dinero otra vez. Como decía Elvin Vinicio, el personaje de Felipe Polanco-Burgo, ya pasó. No, no pasó. Apenas comienza. ¿Y qué han hecho con esto? Despertar el interés de todos los delegados, de todas las personas interesadas, en todos los partidos que van a las elecciones. Si estaban cuidando, ahora van a cuidar más. Esto lo que ha hecho es despertar precisamente el ojo avisor de cada quien en cada partido. Vamos a darle el voto de confianza, a darle el tiempo necesario a la Junta Central Electoral de Santiago, a Jaime Tomás. Ya, lógicamente, esto escapa de sus manos, pero es el presidente de la Junta de Santiago. Vamos a darle el voto de confianza al general Dipré, que es el comandante, justamente, general comandante del llamado Comando Cibao Central de la Policía Nacional, a los investigadores, detectives, que ya a estas alturas del juego, al Ministerio Público, al fiscal Francisco Núñez. Vamos a dejar que las investigaciones vayan adelante. No pueden ser investigaciones que se queden para el año que viene. Las elecciones son este domingo. Las sospechas son hoy, ahora, mañana y después. Y, por lo tanto, las respuestas también tienen que ser inmediatas. Otra cosa no se me ocurre, porque, de verdad, que uno se queda preguntándose qué fue lo que pasó ahí.